Muchachos de destinos, bienvenidos a Nacuanú, un eco-glamping ubicado en medio de la naturaleza alrededor de un cultivo de café. Estamos ubicados en Villavicencio. Bienvenidos. Acá en Nacuanú te vas a despertar y te vas a tomar una taza de nuestro café especial todas las mañanas. Hola, mi nombre es Andrea Bastidas, soy la creadora de Macu Project, un proyecto que está dedicado a la meditación, yoga, arte, música. Estamos a solo 20 minutos de Villavicencio, contamos con habitaciones para hospedaje. Espero que la próxima vez que estén en Villavicencio nos visiten. Una de las intenciones de Macu Project es apoyar los pueblos indígenas de nuestro país. La próxima vez que estés en el Meta, ven y visítenos. Te esperamos. Bienvenidos a La Nube. La Nube es un proyecto, se llama La Nube Naturaleza como tal. Esta es una reserva forestal, estamos ubicados en la vereda El Carmen en el kilómetro 3.5, a 10 minutos nomás de Villavicencio. Es una ruta para caminar, para hacer deporte, para montar bicicleta, se pueden hacer también cabalgatas. Y bueno, acá en este predio tenemos el restaurante, La Nube, tenemos variedad de platos, tenemos una cabaña también para hospedaje, acá hacemos eventos también, tenemos piscina con agua natural, tenemos el caño buque, que es agua de la montaña. El plan que se puede acá hacer es familiar, es en pareja, o si quieres solito, venir a disfrutar. Les estoy mostrando esta puerta de acá, que es Casa Azul, acá está la mayoría de nuestras habitaciones y suites. Queremos recordarles que somos pet friendly, así que pueden venir con su familia completa. Yo soy Camila Ávila y los invito que cuando vengan a Villavicencio y suban a la vereda El Carmen, conozcan nuestro lindo sitio que se llama La Nube y Casa Azul.